He pasado todo el día tratando de encontrar a mi amiga. Parece que Ragata otra vez decidió irse a hacer sus cosas. Tal vez ahora esté en su cuarto secreto. ¡Alto! Miren aquí todo este tiempo había una poción. Me la llevaré. Puede que la necesite hoy. Espero que esta poción no sea peligrosa. Por cierto, veamos ahora mismo qué hace Jax. ¡Oh, Dios mío! Miren esto. Decidieron pasar el tiempo sin mí otra vez. No puedo creerlo. ¿Por qué siempre intentan molestarme con eso? Debo interrumpirlos urgentemente. ¡Alto, detente! No hagas eso. Ya es tarde. Me han hecho sentir muy malo. ¡Alto! ¿Por qué empezaron a desaparecer? No entiendo nada. No pensaba que esta poción funcionaría así. Necesito contarle a alguno de mis amigos sobre esta situación urgentemente. Espero que Kane esté en nuestro mundo hoy. Hace poco él planeaba ir de viaje al Reino de los Dulces y si todavía está allí, tendré muchos problemas. ¡Uf! Logró llegar aquí. ¡Qué bueno que está en el circo! Kane, necesito tu ayuda urgentemente. ¡Era muy peligrosa! Y además tenemos un gran problema ahora. ¡Alguien robó todo el dinero del restaurante! Eso no puede ser. Revisamos la caja hoy mismo. No lo creo. ¿Quién pudo haberlo hecho? No me digas que esos cocodrilos decidieron portarse mal otra vez. Sospecho quien lo hizo, pero primero necesito confirmarlo. Probablemente sean ladrones. Primero rescatemos a nuestros amigos y luego resolvemos lo del oro. ¿Puedes averiguar a dónde se trasladaron? Así que tomaste la poción y trasladaste a tus amigos, vaya. Ahora sí tenemos muchos problemas. Probablemente ahora estén en algún lugar del circo digital. Cierto, olvidé que no hay salida de aquí. Chicos, si quieren ayudarnos, denle like y suscríbanse al canal. Eso es seguro. Si no fuera por nuestros amplificadores digitales, ya habríamos desaparecido hace mucho. Primero debemos revisar el faro de ese payaso. ¿Por qué les lanzaste la poción en primer lugar? Decidieron pasar tiempo juntos y no invitarme a salir. ¡Oh, Dios mío! ¡Los encontré! Parece que perdieron el conocimiento por la teletransportación. Corramos hacia ellos rápido. Tal vez aún podamos ayudarlos. Chicos, ¿qué les pasó? Díganme algo, Kane. Están inconscientes. ¿Cómo pudo pasar esto? Es un efecto secundario de la teletransportación. Ahora necesitamos encontrar la poción de recuperación. Pero no recuerdo dónde la puse. Recuerda rápido. No quiero que mis amigos estén en peligro por mi culpa. Tengo una cueva cerca de aquí donde suelo guardar mis pociones. Entonces, ¿por qué seguimos aquí? Corramos a esa cueva. ¿Hablas de la cueva cercana? Sí, esa misma decidí usarla como mi almacén. Pero era peligrosa. Solían teletransportarse monstruos ahí. ¡Es verdad! Aún se escuchan sonidos muy aterradores desde allí. Por eso la estudio periódicamente. Creo que ya sé dónde está esa poción. Y también hay una zanahoria dorada aquí. Me la llevaré. Tal vez pueda ayudar a nuestro amigo. Ten mucho cuidado. Aún no sé qué efecto podría tener esa zanahoria. ¡Y trata de no pisar ese vidrio negro! ¡Podría convertirnos en abstracción! ¿Hubieras dicho eso antes de entrar aquí? Honestamente, esa teoría suena muy extraña. ¡Mis pociones están intactas! ¡Podemos volver con nuestros amigos sin problema! Si nos ponemos a pensar en todo, a este ritmo nos volveremos locos muy rápido. Chicos, los salvaremos ahora mismo. Además, tengo una zanahoria dorada. ¡Aléjate a una distancia segura! Esta poción puede tener un efecto secundario. Y podrían convertirse en abstracción. Espera, no hagas esto. ¡Oh, Dios mío! Entonces, ¿por qué la lanzaste? Sabía que habían cambiado esta poción. Ahora tenemos un gran problema porque dos grandes abstracciones nos persiguen y están creciendo. En caso de que me alcancen ahora mismo y desaparezca por completo... ¡Entra rápido a mi circo! ¡Allí estaremos a salvo! Mientras tanto, pensaré en un plan de acción. Mira cómo están creciendo rápidamente. Pronto podrán devorar nuestro circo. ¡No te preocupes! He puesto una protección muy fuerte en nuestro código. Tenemos mucho tiempo para lidiar con ellas. No tengo ninguna idea. ¿Por qué seguimos aquí parados mirándonos? Lo principal es no ponerse nerviosa. Hemos manejado problemas antes y esta vez también lo lograremos. Una de esas abstracciones ha entrado en el circo. ¡Mira eso! Esta es nuestra oportunidad para llevarla a la cápsula mágica. Están intentando romper tu muro para entrar. Corre al panel de control y trata de activar esa cápsula. Bien, pero no prometo que lo logre. ¡Esa abstracción casi me toca! Hazlo rápido o también empezaré a convertirme en abstracción. Lo principal es no confundir nada porque ya olvidé la combinación de botones. Parece que algo está funcionando. ¡Parece que algo ha funcionado para nosotros! ¿Retrógrados? ¿Qué me ha pasado? Kane te lanzó una poción y te convertiste en abstracción. Bomni, vi que tenías una zanahoria dorada en el bolsillo. ¿Podrías dármela? ¿Cómo pudiste notarla? Simplemente tengo buen olfato y buena vista también. Por eso siento la zanahoria desde cualquier distancia. Nuestra amiga está en peligro ahora mismo y necesitamos idear cómo ayudarla. No puedo creer que la abstracción se haya vuelto tan grande. ¿Cómo vamos a lidiar con esto ahora? Exactamente por eso estamos todos aquí reunidos. Kane, intentemos entrar al código del circo digital. No he hecho esto en mucho tiempo. Así que si cometo un error, perdónenme. Déjame a mí distraerla ahora mismo para que no te moleste a ti. Está volviéndose loca. Nos va a tocar y nos convertiremos en abstracción también. Eso será muy fácil para mí. Oh no, me tocó. Parece que estoy convirtiéndome también. Ahora la alejaré. Está completamente fuera de control. Kane, ese conejo corrió hacia la abstracción y ella lo absorbió. Acabamos de salvarlo y parece que se metió en problemas de nuevo, por cierto. Esa es una muy buena noticia. Pero eso no reduce nuestros problemas. Kane, ¿la eliminaste por completo? Parece que cometí errores con algunos números. ¿Por qué sigues cometiendo errores en todo últimamente? ¿Qué te está pasando? En caso de que nunca los veamos de nuevo, ¿qué vamos a hacer con esto? Solo te estaba tomando el pelo. No te preocupes. Seguro que los encontraremos. Déjame apagar rápidamente la cápsula mágica antes de que se agote toda la energía. Si no, no podremos manejar los problemas. Es nuestra única esperanza. ¡Tenemos energía infinita! Ahora tendremos que embarcarnos juntos en una aventura para salvar a nuestros amigos. ¿Quieres decir que tenemos que volver al viejo circo? ¡Exactamente! No tenemos otra opción. Esas abstracciones siguen corriendo hacia allá porque solía ser su guarida. Tengo un presentimiento de que esta aventura será la última. Si estás tan preocupado, puedo entrar primero y luego tú me sigues. Pero ¿por qué esta placa no está funcionando? ¿No podremos salvar a nuestros amigos? ¿Por qué no funciona? Uf, ahora me toca a mí ir tras él. Espero que podamos manejar... ¡Bienvenidos al increíble circo digital! Hoy Koufou decidió destruir todo nuestro circo. ¿Pero por qué? Dale like, suscríbete al canal y disfruta del espectáculo. ¡Dios mío! ¡Corramos rápido! ¡Koufou nos está persiguiendo directamente! Chicos, él apareció de repente frente a nosotros y comenzó a correr detrás de nosotros. No planeo ser comida hoy. Creo que todos tenemos otros planes para el día. ¡Rápido! ¡Tenemos que llegar al portal! No podremos huir de él por mucho tiempo, porque es más rápido y mucho más grande que nosotros. Inteligente. ¿Y qué pasará cuando lleguemos al portal? No debemos llevarlo al circo porque es muy peligroso. No podemos arriesgar nuestros hogares. ¡Jax! ¿No tenemos elección? Espera, ¿qué fue eso? ¡Salta rápido y teletransportate! ¡Genial, chicos! ¡Pudimos escapar de él! ¡Esa es una excelente noticia! Pronto estará aquí. Necesitamos prepararnos para ese momento. ¿De dónde salió de todos modos? Vi que te estaba esperando en la puerta, pero no pude advertirte. Si él me hubiera visto, no habría podido escapar. Chicos, esto es simplemente increíble. Pronto este loco aparecerá aquí. ¿Pero por qué todavía no está? Kaufmo debería aparecer del portal en cualquier momento y tendremos problemas muy... Sí, debería salir pronto, pero no entiendo por qué todavía no está aquí. Chicos, mi base de datos dice que es demasiado grande y no puede teletransportarse tan rápido. Necesita unos minutos para transferir su cuerpo aquí. Además, después de la teletransportación, se reducirá de tamaño. ¿O no? Pronto estará aquí. ¿Quizás deberíamos tener una cita mientras tenemos unos minutos libres? ¿Qué cita? Necesitamos prepararnos para el ataque a nuestro querido y asombroso circo. Dijiste que se reducirá de tamaño. ¿Eso significa que será probablemente menos peligroso? Eso es solo temporal. Con el tiempo, volverá a su tamaño gigante y no podremos hacerle nada. Tal vez tengas una idea de lo que podemos hacer para vencerlo. Sí, chicos, podemos tomarlo y no dejarlo pasar al circo. No pregunten de dónde, pero tengo todo lo necesario para construir una defensa sólida. Además de ser bella, resulta que también eres muy inteligente. Definitivamente saldría en una cita con una chica así si tuviera la oportunidad. ¿Quién sabe? Quizás salgamos. Jax, soñar no cuesta nada, pero espero que todo les salga bien. Honestamente, en mi opinión, ustedes hacen una gran pareja y muchos espectadores quieren que estén juntos. ¿Por qué no lo intentan? Cambiemos de tema y ni siquiera hablemos de ello porque creo que no es un buen momento. Solo necesitamos pensar en cómo detener a Kaufmo. Pronto estará aquí. Podríamos detenerlo con nuestro amor, por así decirlo. Creo que es una idea muy buena. Me parece que mis ideas nunca les han gustado. ¡Ay, chicos! Olvidé tomar madera. La necesito. Esperen. Ahora mismo voy a buscarla. Debe estar en algún lugar de mi casa. Es extraño. Recuerdo claramente haber puesto la madera en mi cofre. Yo la tomé y, bueno, puedo dártela si realmente la necesitas. Podrías agradecerme como siempre con una cita si tienes tiempo libre. ¿Trato? De acuerdo. Me has convencido. Tal vez podamos tener una cita. Pero no prometo que sea hoy porque hoy tenemos una tarea más importante. Kaufmo tiene la apariencia de un payaso sin nariz. Lleva un sombrero festivo amarillo con borde azul y la parte superior roja. Una camisa amarilla con mangas largas. Grandes botones rojos y un cuello celeste. Y parece que usa guantes blancos. Kaufmo tiene la piel pálida y pequeños ojos negros de forma ovalada con marcas de triángulos verdes. Entonces es un payaso. Pero, ¿por qué ahora parece un monstruo real? Tal vez hay algo que no sé, pero realmente se ve muy, muy espantoso. ¿Qué le pasó? Por ahora no podemos contarte todo porque es demasiado pronto. Pero en resumen, siempre habla de alguna salida. Estaba loco y se volvió loco gradualmente. Sí. Y desafortunadamente se volvió tan loco que logró romper nuestro mundo. Destrozó nuestro mundo y se convirtió en un monstruo gigante y distraído. ¡Es verdad! Quizás haya una oportunidad de intentar detenerlo o devolverle su aspecto anterior. Claro que no sé toda la situación, pero me parece que podría ser bueno. ¡Podemos intentarlo! Dudo que funcione porque muchos de nuestros amigos ya lo intentaron y ahora no están. Los devoró a todos y ahora andan rotos. Por eso, es muy peligroso cruzarse en su camino. Dijiste que andan rotos. ¿En qué sentido? ¿Qué hace con ellos? ¿Por qué le tienen tanto miedo? ¿Es realmente tan espantoso que no pueden contar? Es un juego. Y en los juegos a menudo hay bugs y lag. Así que si él te toca, te conviertes en un modelo roto. No puedes vivir como antes porque estás roto. Y créeme, es muy aterrador porque aquí lo importante es tu modelo. Entiendo que suene probablemente muy loco y aterrador, pero si corres de él, todo está bastante bien. Lo principal es escapar. No dejaré que pase a nuestro circo porque aquí están las personas que me son queridas y mi hogar. O más bien debería decir, mis queridos amigos. Difícilmente nos pueden llamar personas, pero sí personajes. De cualquier manera, encontraremos la forma de detenerlo. Solo necesitamos tiempo. Por ahora no tengo suficiente conocimiento para lidiar con tal poder. Él es mucho más fuerte que todos nosotros. Está bien, chicos. Hemos fortificado el portal y ahora definitivamente no tiene ninguna oportunidad de pasar. No sé qué fuerza tendría que tener para atravesar tal defensa. No estaría tan seguro porque es capaz de absolutamente todo. Puede hacer incluso las cosas más terribles y engañarnos fácilmente. Así que no espero nada. Amigo mío, siempre debe haber esperanza. Por eso solo pienso en lo bueno. Mis datos muestran que pronto estará aquí. Dios mío. No puedo creer lo que ven mis ojos. Están burlándose de mí. Miren lo grande que es y ahora está parado justo al lado nuestro. Estoy sorprendido, pero parece que realmente funciona. Mira a ese payaso. No puede entrar aquí. Así que vete de aquí. No eres bienvenido. Ve a otro lugar. Chicos, no lo enojemos para no provocarlo. Creo que un enemigo enojado será mucho más peligroso después de esto. Se irá por su cuenta. Simplemente asegurémonos de eso. Oh, lo siento. No pude resistirme a la tentación. ¿Realmente me golpeaste el trasero? ¡Felicidades! ¡Eso fue lo último que harás en esta vida! ¡Prepárate porque tus orejas se agregarán a la colección del restaurante! ¿Qué chicos? ¿A dónde están corriendo? ¡No pueden hacer esto! ¡Es justo lo que él quiere! ¡No podemos dejar el portal sin protección! ¡Podría pasar en cualquier momento! ¡Oh no, chicos! ¡Están cometiendo un gran error! ¡Detente! ¡De todos modos no podrás escapar de mí! ¡Te alcanzaré de cualquier manera! ¡Sólo calientas más el ambiente huyendo y quiero castigarte más! ¡Me tienes harto! ¡Siempre molestando en cada episodio! Lo siento. No pude resistirme a la tentación. Realmente necesitaba hacerlo. ¿Qué tal si salimos y hablamos como adultos sobre todo esto? ¿Qué te parece la idea? Nunca saldré contigo después de algo así porque no me respetas. Te comportas de una manera fea con las chicas y ni siquiera puedes esperar una cita. Vamos, respeto a todas las chicas. No puedes siquiera saltar porque tu propia insolencia te lo impide. No importa cuánto lo intentes, no escaparás de mí. Así que ni lo esperes. Te alcanzaré y te haré pagar por esto. Chicos, por favor deténganse. Esto no es en lo que deberíamos estar enfocándonos ahora. ¿Cómo no se dan cuenta que todo este tiempo él nos estaba distrayendo y quería que nos alejáramos del portal? ¡Necesitamos regresar! Por supuesto. Me olvidé completamente del portal y de que tenemos a Kaufmo allí. Necesitamos correr hacia el portal porque él podría haberse abierto paso a través de él ya. Parece que me amas tanto que ni siquiera piensas en nada más. Mientras nosotros discutíamos, de todas formas, el mal se liberó. Kaufmo llegó a nuestro circo y eso llevó a consecuencias irreversibles. Pronto descubrirán qué hará y qué consecuencias nos esperan después de esto. Solo puedo decir con certeza que no terminará bien. Primero se llevó a todos nuestros amigos y ahora quiere quitarnos la vida. Bueno, no, por favor, solo no, porque realmente logró salir de nuestra trampa. Es decir, se infiltró en nuestro circo y ahora está en algún lugar aquí. Esto es extremadamente malas noticias. En primer lugar, creo que necesitamos comenzar a entrar en pánico. Por el contrario, lo primero es que no debemos entrar en pánico. Pero tenemos que entender que ahora estamos en gran peligro y necesitamos hacer algo. Ahora siempre debemos mantenernos juntos por si acaso. Esto es todo culpa tuya, Jax. Si no me hubieras distraído con tu golpe, no te habría perseguido y no habríamos permitido que esto sucediera. No hay que culparse unos a otros. De todos modos, es poco probable que hubiéramos podido detenerlo si hubiera pasado. Tenemos que destruir su portal por si acaso, para que no pueda volver a través de él. Exactamente eso es lo que quiero hacer ahora, porque no quiero que quede nada de él en nuestro circo. ¿Kaufmo es el único villano en este circo o hay más peligros? Sí, hay otro peligro muy grande, pero por ahora no deberías preocuparte por ello. Por ahora lo más importante es que nuestro peligro está muy cerca. Puede atacarnos en cualquier segundo. Si no me hubieras distraído, nada de esto estaría sucediendo ahora. De cualquier manera, ahora sabemos que él está aquí y estaremos preparados para todo. ¡Me gusta más esa actitud! Si podemos vencerlo, liberaremos a todos nuestros amigos que secuestró. Solo después de su liberación podré dormir tranquilo sin pensar en ellos. No te preocupes, definitivamente salvaremos a tus amigos y yo te ayudaré en esto. Queridos espectadores, pueden ayudarnos con un like y suscribiéndose al canal. Muchas gracias por ver este video y permanecer con nosotros. Sí, chicos. Suscríbanse y escriban sus teorías y suposiciones en los comentarios. Agradeceremos cualquier información adicional sobre Kaufmo. Nos vemos en los próximos episodios. ¡Dios mío! Tengo excelentes noticias. Ragata ha venido a visitarnos. Ella ha encontrado tiempo y ahora jugará con nosotros. ¡Oh, chicos! Estoy tan feliz de verlos. He oído mucho sobre ti, Pomni. Eres una persona real que terminó en el increíble mundo digital. Es una historia increíble. Pero, chicos, me voy a casa rápido. Luego les explicaré. Yo también me voy a casa por ahora. Necesito terminar de construir mi ferrocarril. ¡Nos veremos pronto, chicos! ¡Genial! Entonces nos quedamos tú y yo, Jax. ¿No te parece extraño que Ragata acaba de llegar y ya se ha ido corriendo? Tengo la sensación de que está tratando de ocultarnos algo. ¿Ragata está tratando de ocultarnos algo? Escucha, podemos averiguarlo. Después de todo, ella vive en tu casa. ¡Estoy de acuerdo! ¡Necesitamos seguir a Ragata! Mis amigos digitales, pongan me gusta y suscríbanse al canal ahora mismo. Hoy descubriremos qué secreto nos está ocultando Ragata. ¡Sí, sí, chicos! Cuantos más me gusta y suscripciones, más videos geniales podremos hacer. Quizás podamos invitar a algunos más de nuestros amigos al video. Podemos llamar a Kinger, Zubel y Gangle. ¡Definitivamente lo haremos! Escriban en los comentarios a quién les gustaría ver en el próximo video. Pero por ahora, vamos a descubrir el secreto de Ragata. Espero que ya hayan dado me gusta. ¿Qué crees que nos está ocultando? Es realmente extraña. De repente se fue corriendo a casa. Necesitamos hablar con ella para averiguarlo. Ragata, ¿te estoy molestando? Por favor, dime qué te pasa. ¿Por qué te fuiste corriendo de nosotros? ¿Qué asuntos urgentes de repente aparecieron en mi casa? Oh, ¿podrías por favor salir? Te lo contaré todo después. Ahora me siento muy incómoda para hablar. No puedo. Hablemos de esto más tarde. Lo siento. ¡Ella es realmente muy extraña! No quiero alarmar, pero me parece que ella está tramando algo malo. De cualquier manera, debemos descubrir urgentemente lo que está planeando. ¿Realmente estamos en el mismo equipo? Hasta hace poco ni siquiera podíamos soportarnos el uno al otro. Estoy feliz de que hayamos terminado en el mismo equipo y ahora vamos a hacer algo juntos. Sí, pero recuerda que no vas a intentar acercarte a mí. Que estemos en el mismo equipo no significa que vayamos a tener una cita. Tengo un túnel secreto que ahora mismo lleva directamente a mi casa. Vaya, un túnel secreto del que no sabía. Eso suena realmente genial. Quizás incluso lo use en tu contra. Fue un error mostrarme este túnel, porque puedo usarlo para mis propios fines. Créeme, si de repente te metes aquí para hacerme una broma, será tu último túnel. Te quedarás como un conejo, viviendo toda tu vida en una madriguera sin salir. Sí, sí, entendí. Nunca entraré aquí. Pensaré en ello. Tal vez no te haga caso. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué no me avisaron, chicos? Dije que entrarían aquí. Fue muy inesperado. Hasta me asustaron. Por favor, no me miren. Me siento avergonzada. Solo no miren. Espera. ¿Qué pasó? ¿Por qué te ves diferente ahora? Eras completamente diferente y parecías un poco más alta. Definitivamente algo ha cambiado en ti. Ahora mismo saldré de la casa y luego les explicaré todo. No deberían haber entrado aquí sin mi permiso. Saldré e intentaré contarles todo lo que sé. ¡No me gusta esto para nada! Tengo la sensación de que ella está tramando algo y no quiero alarmar, pero parece que es algo malo. Sí, lo noté. Realmente ha cambiado. Chicos, lo siento por haberles gritado y echado. Realmente no quería hacerlo. Entonces, ¿con qué nos vamos a ocupar ahora? Así que no entiendo qué está pasando. Cuéntanos rápido por qué cambia tu apariencia. En la casa eras completamente diferente y ahora vuelves a lucir de otra manera. Dinos qué está pasando. Chicos, primero vamos a dar un paseo. Me calmaré y luego les contaré todo. Es un tema realmente inusual y no puedo simplemente decírselo así. Primero necesito relajarme. No sé cómo vamos a relajarnos cuando estás cambiando tu apariencia. Acaban de añadir una nueva atracción con la última actualización. Es bastante divertida y se puede pasar un buen rato en ella. ¡Vaya, chicos! ¡Oh, Dios mío! Esto es realmente increíble. Nunca pensé en algo así. No quiero hablar de esto, pero parece que me marea un poco. Date prisa o te chocaré por detrás. Aquí necesitas pasar todo a toda velocidad. La próxima vez seré el primero. Ustedes van demasiado lentos para un lugar tan genial. ¡Estupendo! Eso fue realmente genial. Es un atractivo genial que han añadido con la última actualización. Y eso es genial. Ahora solo quiero correr por dentro. Allí es realmente interesante. Lo principal es no resbalarse porque hay mucho hielo y es muy resbaladizo. ¡Tienes razón! Aquí también es muy divertido porque resbalas un poco. Es realmente divertido. No puedo creer que ahora tengamos una nueva atracción. Sí. La principal diversión era robar tus pantalones. Al menos eso es lo que hice en el episodio pasado. Pero ahora puedo robarlos aquí. ¡Ni pienses en mis pantalones! Eso fue realmente un viaje genial. Definitivamente debemos mostrárselo a Kane, ya que se ha ido ahora. Escucha, ¿puedes contarnos qué te está pasando y por qué cambias tu apariencia? ¿Cómo es posible que tu apariencia cambie? Definitivamente estás ocultándonos algo. ¡No, chicos! Está bien. Si tanto quieren saber, les contaré. Esta es una historia que me sucedió tan pronto como llegué aquí. Nunca me gustó mi apariencia. Me consideraba fea. Cuando llegué aquí, estaba parada en la playa mirando mi reflejo en el agua. No me gustaba mi apariencia en absoluto y quería hacer algo al respecto. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de cambiar mi apariencia. Y entonces, de repente, vi una extraña silueta a lo lejos. Lo recordé porque era Kaufmo. Sabía que él podía conceder deseos. Por supuesto, su precio siempre es alto y no se deberían hacer tratos con él. Pero yo quería tanto una apariencia hermosa que decidí hacer un trato con él. Corrí hacia él y le pedí solo una cosa, lo que había soñado todo este tiempo. Le pedí tener una apariencia hermosa. Quería ser la más hermosa. Al principio, no quería responderme, pero insistí y le pedí que me diera una poción que me hiciera hermosa. A cambio, estaba lista para darle todo lo que tenía, incluso a mí misma. Él dijo que después tomaría lo que quisiera a cambio y me dio la poción. Fue una decisión imprudente por mi parte. Realmente lamento lo que hice porque ahora estoy en peligro. Fue mi peor error y me arrepiento de lo que hice. No debería haber ido donde él. Ninguna belleza vale lo que me dijo. Ahora tengo que encontrar la manera de deshacerme de su maldición. Él no me dejará en paz así como así. La maldición es que a menudo me transformo de nuevo en mi fea yo. A pesar de todo, usé la poción y me volví hermosa. Aunque me volví hermosa, solo fue por un tiempo. Ahora tengo que beber constantemente esta poción para mantener mi belleza. Si dejo de tomar la poción, volveré a ser fea. Fue un gran error aceptar esas condiciones. ¡Soy culpable! Sí, cometiste un gran error porque nunca se debe hacer tratos con él. Él nunca cumple las condiciones y siempre intenta engañar. ¿Por qué no nos lo dijiste? Eres muy hermosa incluso sin todas esas pociones. Sí, con la poción eres realmente hermosa, pero no vale la pena. Lo más importante no es tu belleza, sino tu felicidad y tu mundo interior. No todos nacimos hermosos. No todos tenemos tanta suerte. Yo también, cuando paso por un espejo, pienso, ¿quién es esa chica fea? Oh, chicos, son muy amables conmigo. Está bien, si insisten tanto, estoy de acuerdo con ustedes. Solo necesito amarme a mí misma y no perseguir ideales. Sí, tienes razón. No deberíamos perseguir lo que no tenemos. Deberíamos alegrarnos por lo que sí tenemos. Mírate, eres una chica bastante dulce. Sí, siempre estamos listos para apoyarte en cualquier momento y situación. Es correcto que hayas dado la poción. Debes deshacerte de ella. No deberías usar esa poción. Solo te hace daño. Oh, chicos, muchas gracias por su bondad. Realmente son buenos amigos. A veces pienso que no merecía tener amigos tan buenos como ustedes. Tengo mucha suerte con ustedes, chicos. Realmente los quiero mucho. Somos tus amigos y puedes contar con nosotros. Mira, quizás no seas la más bella del mundo, pero ahora definitivamente eres la más dulce. Y lo más importante, la más honesta. Ahora, chicos, me voy solo. ¡Un momento! Saben, me interesó esta poción. Tiene un efecto muy interesante. Quiero probar esta poción en mí mismo en el próximo episodio. No se pierdan el próximo episodio en el canal. Quizás realmente me convierta en una belleza y sea la chica más hermosa. Lo importante ahora es volver con los amigos para que no sospechen nada. ¡Solo quiero probar la poción! Pumny, ¿dónde estás? Necesitamos hacer algo juntos. ¿Tienes alguna idea de cómo podemos divertirnos aquí? No sé qué está pasando aquí. Oh, entonces definitivamente necesitas probar nuestro ferrocarril. Es una verdadera aventura que te gustará. Créeme, casi en cada episodio montamos aquí porque nos gusta. Principalmente usa esos rieles para escapar de nosotros. A menudo huye gracias a esos rieles y ya quiero romperlos. Pero estoy de acuerdo en que son muy divertidos y levantan el ánimo. ¿A qué te refieres con que huye de ustedes por esos rieles? Dijiste que él escapa de ustedes por ahí. ¿Acaso corren el uno tras el otro? No entiendes. Él simplemente roba mis pantalones cada vez. En el último episodio volvió a robar mis pantalones. No puedo dejarlo así. Por eso siempre quiero atraparlo para castigarlo. Ella no es para nada buena. Como castigo, ella toma mi zanahoria. Soy un conejo y para mí, la zanahoria es lo más valioso que hay. Adoro las zanahorias, así que no permitiré que nadie me las quite. Si dejas de robar mis pantalones, entonces nunca más tomaré tu zanahoria. Y además, chicos, debemos averiguar qué está haciendo Kane. Dice que tiene algunos asuntos urgentes. Estoy seguro de que, como siempre, no está haciendo nada y solo nos engañó. Pero últimamente, realmente se comporta de manera sospechosa. Tengo la sensación de que está tramando algo y no quiere contarnos. No sé qué estará tramando, pero sé que debemos averiguarlo. Quizás él también encontró alguna poción de belleza y ahora se siente avergonzado frente a nosotros. Chicos, probablemente lo encontrarán sin mí porque estoy muy cansada. El uso frecuente de la poción ha empezado a agotar mi energía. Ahora necesito tiempo para recuperar mis fuerzas y descansar. Sí, está bien. Nos alegramos de que hayas venido hoy. Y, por supuesto, ve a descansar. Mi casa siempre está a tu disposición y puedes hacer lo que quieras allí. Eres mi mejor amiga. Nos conocemos desde hace tanto tiempo y todavía no soy tu mejor amigo. Así que solo tenía que nacer como chica para ser tu mejor amiga. ¿Lo entiendo bien? Eso no es justo. Si dejas de bromear a mi costa, quizás te conviertas en mi mejor amigo. Rágata, fue muy agradable pasear contigo hoy y ven otra vez. Siempre serás bienvenida. Sí, chicos, por supuesto que vendré. Oh, ella es tan dulce y hermosa. De verdad, pero no lo entiende. Creo que es mucho más hermosa que yo y simplemente no aprecia su apariencia. Bien hecho. Dijiste algo realmente importante. Pero no te preocupes. Con tu belleza, ella definitivamente no se compara. Eres la más hermosa de este asombroso circo. Eres la mejor. Ni intentes adularme. Todavía recuerdo lo que me hiciste en el último episodio. Así que estoy enfadada. Podemos nadar en la piscina por ahora, pero necesitamos encontrar a Kane. Tal vez estaba en otra ubicación. No creo que tenga secretos de nosotros. ¡Vamos! ¡Debemos encontrarlo! Creo que algo malo ha sucedido. Estoy empezando a preocuparme por él. No estuvo con nosotros en todo el episodio de hoy. Oh, me alegra que te preocupes por mí. Lo siento, chicos, por desaparecer. Solo fui a buscar tablas al bosque y me quedé dormido. Te perdiste muchas cosas interesantes. Rágata hizo un trato con Kaufmo para volverse hermosa. Imagínate, y lo descubrimos por casualidad. Sí, realmente hizo un trato con él. ¿Recuerdas lo hermosa que era al principio de este episodio? Bueno, ahora tiene una apariencia completamente diferente. Si no nos crees, ¡vamos a verla! Chicos, cuentan algo extraño. ¿Quieren decir que ella realmente puede cambiar su apariencia gracias a algún Kaufmo? Ella bebió una poción especial que le dieron y podía cambiar su apariencia. Tiramos esa poción y ahora verás que tiene un aspecto completamente diferente. Ella solo tenía complejos. Oh, pobre niña. Tan dulce y a la vez tan tímida. Saben, sin esa poción incluso está mucho mejor. Lo importante no es la belleza, sino la honestidad entre amigos y la belleza interior. Sí, tienes razón, mi amigo. Una persona puede ser hermosa, pero al mismo tiempo mala. Por eso creo que la verdadera belleza está en tu interior. Una persona debe ser amable y siempre aportar bondad y utilidad a los demás. Estoy contenta de que ella haya podido aceptarse a sí misma y de que hayamos podido ayudarla en eso. Espero que participe más a menudo en nuestros episodios. Sí, chicos, a mí también me encanta. Lo siento por no haber podido participar hoy. Estaba muy ocupado. Espero que no estén enojados conmigo por eso. Estaré en el próximo episodio. Por supuesto que estarás en el próximo episodio. Pero si vuelves a huir, después irás al dentista. Nuestros espectadores te quieren y no te atrevas a irte. ¿Me entiendes? Kane, todavía no te hemos mostrado la nueva atracción que han añadido. Vamos rápido. Es realmente genial. En ella puedes navegar en un bote o correr. Debido a que hay hielo por todas partes y es muy resbaladizo, se vuelve muy divertido. Es mucho más bonito que correr sobre tierra normal. Solo que ellos conducen como tortugas, muy lentamente. No los dejes ir adelante porque entonces irás detrás de ellos lentamente. Probablemente cuando me quede solo aquí, me daré una vuelta. ¡Oh, señor! Nuestra velocidad está bien. Lo siento por haberte molestado. De todos modos, es una atracción muy genial y estoy contenta de que la hayan añadido. Sí, sí, han añadido muchas cosas diferentes. Aún no he leído completamente las actualizaciones y lo que se ha añadido, pero definitivamente lo haré. Sí, pero eso, chicos, lo haremos en el próximo episodio. Por ahora, pueden dejar un me gusta y apoyarnos con su suscripción digital. Eso es realmente muy importante para nosotros. Sí, sí, chicos, los queremos mucho y esperamos su actividad. Nuestro show vive solo gracias a ustedes. ¡Muchas gracias! Son los mejores. Los amamos. Hola a todos, chicos. Bienvenidos a este increíble circo digital. Sí, sí, hola a todos, chicos. Qué alegría veros en nuestro maravilloso circo digital. Los chicos corrieron. Hoy tendremos un episodio muy interesante. Miren, es Jax. Jax, ¿qué haces aquí? ¿Qué es eso? Oh, hola, Pomni. Es mi dibujo. Decidí dibujar un poco y dibujé este dibujo. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Sí, se ve genial. Eres muy bueno, Jax. Me gusta mucho tu pintura. Bueno, gracias, gracias. Oh, ragazza. Hola, tú también estás aquí. ¿Qué haces aquí? Hola, Pomni. Sí, estoy paseando. Decidí venir a la playa a nadar porque ya estoy harta de estar en casa. Ah, ya veo, chicos. Entonces está bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, estábamos esperando para ir a disfrutar de las atracciones en nuestro increíble circo digital. Bueno, chicos. Miren, todos estamos aquí reunidos y por eso deben darle like y suscribirse al canal. Y escriban en los comentarios si les gustó la pintura de Jax. Oh, las atracciones. Me encantan las atracciones. Es realmente una muy buena idea, Jax. Sí, chicos. En su increíble circo digital hay atracciones muy interesantes. No me opondría a probarlas. Ragata, necesitamos hablar contigo sobre algo. Necesitamos apartarnos un momento. Ah, sí, claro. ¡Qué interesante! ¿De qué hablarán? ¿Por qué se alejaron de nosotros? No sé. Creo que tienen algunos secretos de nosotros. Por cierto, Jax. Ahora que nos quedamos solos, ¿qué te parece la idea de ir a una cita hoy? Pumni, me gusta esa idea. Creo que hoy podríamos tener una cita juntos. Ah, muy bien. Entonces vendré a verte más tarde y pasearemos juntos. ¡Estáte listo y saldremos juntos esta noche! Todo bien, Pumni. ¡Te estaré esperando! Todavía estoy muy interesado en lo que Kane y Ragata está diciendo. Creo que están tramando algo y no quieren compartir esta información con nosotros. ¿Qué pueden hacer? ¿De qué hablaban, chicos? ¿Por qué hablaban tan bajo? ¿Tienen algún secreto? No, Kane. Mientras no estabas, solo estábamos discutiendo qué haremos hoy. Sí, si no estábamos hablando de nada en particular. Chicos, vamos a dar un paseo. Hemos estado parados en el mismo lugar durante mucho tiempo. ¡Jax, vas a dejarnos! ¡Tienes negocios! Bueno, supongo. Chicos, tengo que irme a casa urgentemente. Me surgieron algunos asuntos. Hoy no podré pasear con ustedes, pero quizás podamos pasear juntos más tarde. ¿Qué pasó, Jax? Queríamos ir a las atracciones y pasar un buen rato. Bueno, Jax, te esperaremos. Si algo, ven con nosotros. ¿A dónde se fue? Queríamos pasar tiempo con él. No sé. Él dijo que tenía algunos asuntos y se fue. ¿Qué haremos ahora, amigos? Oh, no sé. No es tan divertido estar solo los tres como cuando estamos los cuatro. Deberíamos esperarlo. Tal vez vuelva pronto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Los tres de nosotros no son realmente tan divertido como los cuatro de nosotros. Bueno, chicos, saben. También tengo que ir a casa a bañarme después de la playa. Así que, ¿por qué no pasean los dos solos y yo regresaré pronto? Kane, ¿no te parece muy extraño que de repente ambos tuvieran asuntos? Sí, se fueron demasiado rápido. Como si no quisieran pasear con nosotros y prefirieran pasar tiempo juntos. ¿Y cómo ella corría hacia la casa de Jax? ¡Eso es muy extraño! Tal vez están tramando algo. Exactamente. Creo que están tramando algo y debemos averiguar qué están haciendo. ¡Pomni! El hecho es que también tengo mis propios asuntos y ya es hora de irme. Necesito ocuparme de un regalo para nuestros suscriptores digitales. Por ahora, ve y averigua qué está pasando y luego cuéntame. Oh, Kane, siempre tienes asuntos justo en el momento menos oportuno. Bueno, iré a la casa de Jax y averiguaré por mí misma qué están haciendo. Hmm, chicos, están pasando cosas extrañas. Cuando queríamos pasear todos juntos, todos tenían asuntos. Ragatha y Jax incluso fueron a la casa de Jax. Hmm, chicos, están pasando cosas extrañas. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué están haciendo aquí juntos? ¿Se están bañando juntos? Así que estos son los asuntos que tenían. Oh, no, Pomni, no es lo que piensas. Solo estamos bañándonos. Resulta que me cortaron el agua y vine a casa de Jax. Sí, veo que se están bañando. Ahora entiendo por qué de repente tenían asuntos. Todo esto fue una coincidencia. Te lo digo, Pomni. No estábamos haciendo nada malo. La ducha de Ragatha se rompió y vino a bañarse a mi casa. Exactamente. Se estaban bañando juntos. ¿Estás bromeando conmigo, Jax? ¿Quieres decir que es una coincidencia? Mi ducha no pudo haberse roto porque la usé hoy. No te estamos diciendo la verdad. La ducha se rompió y es verdad. ¡Ragatha! Sé que la ducha no pudo haberse roto. La usé hoy. ¿Por qué me están mintiendo diciendo que la ducha se rompió cuando no es así? Bueno, para ser honesta, solo quería pasar tiempo con Jax. Y justo él me invitó a su casa. Jax, ¿qué? ¿Invitaste a Ragatha a tu casa y te olvidaste de mí? Dijiste que tenías asuntos. Jax, creo que deberíamos correr más rápido. Ella está realmente enojada con nosotros. Ah, ya los alcanzaré y les daré una lección por no invitarme. Se fueron solos y se bañaron juntos en la bañera. Corramos más rápido. Creo que deberíamos correr al circo y pedirle ayuda a Kane. Pumni, Pumni, por favor no. Somos amigos. Sí, Pumni, detente y piensa. Después de todo, somos mejores amigas. ¿Por qué te comportas así con nosotros? Los amigos no actúan así. Pensé que íbamos a pasear todos juntos. Y ustedes se fueron y se bañaron juntos en la bañera. Ah, los atrapé. Así que se bañaron sin mí y no paseamos bien hoy. Ahora los alcancé y quiero darles una lección. Pumni, tal vez todavía pensar y perdonarnos. No vamos a hacer esto de nuevo, te lo prometo. Mirad a estos tipos. Pumni, mira quién está ahí detrás. ¿Qué es esa criatura? ¡Oh, Dios mío! ¡Es el payaso Kaufmo! Miren, chicos, qué miedo da. Parece que nos está mirando y quiere secuestrarnos. ¿Qué es el payaso Kaufmo? Sí, Ragata, es el payaso Kaufmo. ¡Puede transformarse en el mismísimo Kaufmo! Chicos, tengo tanto miedo. ¿Qué vamos a hacer ahora? No lo sé, chicos. Parece que ahora tenemos un problema enorme. ¡Dios mío, qué miedo! ¿Qué vamos a hacer? Creo que se me ocurrió algo, chicos. Detrás de nosotros hay una vía de tren por la que podemos escapar de aquí. Entonces, ¿qué esperamos, chicos? Creo que necesitamos tomar el vagón y salir de aquí ahora mismo. ¡Oh, ya es tarde! ¡Demasiado tarde, amigos! ¡Rápido! ¡Suban al vagón! ¡Debemos irnos de aquí, chicos, chicos! Creo que mis amigos no lograron subir y ahora estoy yéndome sola. ¿Qué les pasará a nuestros amigos ahora? Esto es muy malo. Si los atrapa, los llevará a su cueva y tendremos que rescatarlos. ¡Eh, Pumny! ¿Qué te pasó? ¡Pumny! ¿Qué sucedió? ¿Por qué te ves tan asustada? ¡Kane! ¡No me vas a creer! Después de que te fuiste, fui a ver qué estaban haciendo Ragata y Jax. Cuando llegué a la casa de Jax, estaban bañándose juntos en la bañera. ¡Imagínate! Ragata dijo que se le había roto la ducha, aunque por la mañana me bañé y la ducha estaba bien. Dijeron que tenían asuntos. ¡Ahora entiendo qué asuntos tenía ella! ¡Eso no es todo! Después de que los vi en el baño, comenzaron a huir de mí y llegaron justo a tu casa. Les dije que habían actuado muy mal cuando los alcancé. Y después de eso vimos al payaso Kaufmo. Se transformó en Kaufmo y atacó a nuestros amigos. ¿Qué, Pumny? ¡Estás diciendo la verdad! ¡Esto realmente puede ser muy peligroso! Probablemente Kaufmo se llevó a nuestros amigos y ahora necesitamos salvarlos. Bien, entonces subamos a esa cascada y veamos. Tal vez podamos ver algo. Bueno, por ahora no veo nada sospechoso y parece que todo está bien. ¡Oh, Dios mío! ¿Ves esa jaula allá? ¿O es mi imaginación? ¿O esa jaula no estaba allí antes? Sí, tienes razón, Pumny. Esa jaula no estaba allí antes. ¡Eso es seguro! ¿Pero cómo apareció ahí? Kane, ¿podrían estar nuestros amigos ahí? ¿Tal vez necesitan ayuda y debemos llegar allí rápidamente? ¡Oh, eso es malo! ¡Y tenemos que salvar a nuestros amigos! Bueno, entonces ahora averiguaremos qué hay dentro de la jaula y si son nuestros amigos, los liberaremos. Muy probablemente sí. Si esa jaula no estaba allí antes, podría haber sido construida por Kaufmo para encerrar a nuestros amigos. ¡Sí, Pumny! ¡Necesitamos salvar a nuestros amigos! Creo que están muy asustados en esa jaula y se sienten muy mal ahora. Vamos, Kane. Apurémonos. Pero ten mucho cuidado porque Kaufmo podría estar cerca. Sí, Pumny, tú también ten mucho cuidado. Nuestros amigos están en peligro y necesitamos movernos con cuidado para... ¡Oh, Dios mío! Chicos, miren, realmente hay alguien en esa jaula. Necesitan ayuda, Kane. ¡Mira! Pumny, ten cuidado. Kaufmo podría estar cerca. ¡Sí, Kane! Creo que debemos subir rápidamente para salvar a nuestros amigos. Pueden estar muy asustados y creo que tienen mucho miedo. Vamos a tomar estos vagones del cofre y subir a ellos por la vía férrea. ¡Construí esta vía férrea! Así que podremos llegar rápidamente arriba. ¡Oh, sí! Esta vía férrea es realmente buena y nos permite subir rápidamente. ¡Es muy conveniente! Me alegra que te guste, Pumny. ¡Wow! ¡Lo genial que es montar en carritos! ¡Me gusta mucho la gran velocidad! Kane necesita construir más... ¡Ja, ja, Kane! ¡Lo siento, por favor! No quería tirarte. Solo quería romper el vagón y accidentalmente te golpeé. ¡Perdóname, por favor! Bueno, no hay problema. Soy inteligencia artificial y no siento dolor. ¡Todo bien! ¡No estoy enojado contigo! Amigos, por favor, ayúdenos a salir de esta jaula. Chicos, que nos ayudan, por favor. Estamos muy cansados de sentarse aquí. Kaufmo nos secuestró y ahora nos mantiene en esta jaula de la que no... Chicos, por favor, ayúdenos. Es aterrador en esta jaula. Kaufmo nos atrapó y nos encerró aquí con Jax. Kane, vamos a ayudar a nuestros amigos. Necesitamos romper estas rejas para liberarlos. Chicos, ¿no les ha pasado nada malo? No, Kaufmo nos encerró en esta jaula y se fue a algún lugar. Estamos aquí esperando ayuda y no podemos romper estas rejas porque son muy fuertes. Sí, estas rejas están hechas de un material muy resistente. ¡Oh, sí, lo recuerdo! Kaufmo, usa rejas mágicas que no se pueden romper fácilmente. Necesitamos una herramienta especial. Kane, ¿cómo sugieres que rompamos estas rejas y salvemos a nuestros amigos? Tengo una idea. En mi casa tengo un pico mágico que puede romper estas rejas. Necesitamos ir a mi casa y tomarlo. ¿Por qué no trajeron ese pico mágico de inmediato? Sabían que estábamos encerrados en esta jaula. ¿Cómo íbamos a saber que estarían usando exactamente estas rejas mágicas? Chicos, esperen un poco más y los salvaremos cuando consigamos el pico. Sí, está bien, pero hagan rápido antes de que Kaufmo regrese. Kane, vamos rápido a buscar el pico y a salvar a nuestros amigos. ¡Oh, sí, saltemos al agua! ¡Será mucho más rápido! Kane, tengo mucho miedo a las alturas. ¡No quiero saltar allí! ¡No hay tiempo, Pumny! ¡Necesitamos salvar a nuestros amigos! ¡Muy bien! ¡Saltemos al agua y vayamos por el pico mágico para salvar a nuestros amigos! ¡Vamos, Pumny, a hacerlo ahora! ¡Vamos a saltar! ¡Oh, Dios mío, Kane! ¿Por qué me empujaste? ¡Yo hubiera saltado sola! ¡Tenemos poco tiempo, Pumny! ¡Necesitamos apurarnos! ¡Rápido, corramos a mi casa y cojamos el pico mágico que nos ayudará a rescatar a nuestros amigos! Espero que en este tiempo Kaufmo no venga y los lleve a su cueva. Kaufmo nos atacó justo aquí y se llevó a nuestros amigos. Sí, no los envidio. Deben estar pasándolo muy mal. ¡Necesitamos llegar a ellos rápido! ¡Abre este cofre y toma el pico mágico de aquí! ¡Vaya! ¡Esto sí que es un pico mágico! ¿De dónde lo sacaste? Sí, es una larga historia, Pumny, pero tal vez te la cuente pronto. ¡Oh, esto es genial, chicos! ¡Ahora podemos salvar a nuestros amigos que están en esa jaula! ¡Oh, sí! ¡No te preocupes, Pumny! ¡Seguro que podremos salvarlos! Si hoy no hubieran querido bañarse juntos, nada de esto habría pasado y ahora estaríamos disfrutando de las atracciones y pasándolo genial. ¡Pumny, ahora no hay tiempo para eso! ¡Kaufmo puede aparecer en cualquier momento! Debemos apresurarnos para salvar a nuestros amigos y salir de aquí muy rápido. ¡Vamos, necesitamos subir! Sí, tienes razón, Kane. ¡Corramos! ¿Dónde crees que esté Kaufmo ahora y no vendrá a nosotros mientras liberamos a nuestros amigos? ¡Jax y Ragata nos están esperando! ¡No sé, Pumny, pero creo que necesitamos subir con mucho cuidado y evitar hacer ruido innecesario! ¡No usemos el tren y subamos así nomás! ¡Kane, eso es una muy buena idea! Porque si Kaufmo está cerca, podría oírnos subir por los rieles. ¡Vamos a levantarnos rápidamente! ¡Creo que nuestros amigos ya están esperando por nosotros! ¡No puedo esperar para ir a la piscina o las atracciones todos juntos! ¡Estoy de acuerdo con usted, Kane! ¡Tiene que darse prisa! ¡Nuestros amigos están arriba y nos espera! ¡Deben estar muy cansados sentados en esta jaula y necesitamos! ¡Eh, Pumny, no bromeemos así! ¡¿Por qué me golpeas así?! ¡Ya casi me caigo de esta montaña rusa una vez! ¡Ja, ja, Kane! ¡Eres una inteligencia artificial y no sientes dolor! ¡De todos modos no es agradable, Pumny! ¡Sí, bien, ya subimos! ¡Ahora vamos a liberar a nuestros amigos! ¡Oh, vinieron chicos! ¡Los hemos esperado tanto! ¡Hurra! ¡Espero que hayan traído el pico y ahora nos liberen! ¡Sí, solo no hagan ruido! ¡Kaufmo podría estar cerca y ahora los salvaremos! ¡Tenemos un pico mágico que puede romper estas rejas! ¡Hurra! ¡Finalmente no estaremos más en esta jaula! ¡Esto es muy bueno, chicos! ¡Estoy tan feliz! ¡Sí, chicos! ¡Los salvamos y ahora necesitamos irnos rápido de aquí! ¡Tomen los vagones de este cajón y síganme! ¡Sí, chicos! ¡Realmente necesitamos irnos rápido! ¡En el vagón podremos salir de aquí muy rápidamente! ¡Chicos, cuéntenme qué les pasó y cómo terminaron en esa jaula! Como ya sabes, Kaufmo nos atacó. Después de que te fuiste, perdí el conocimiento y luego nos encontramos en esta jaula. La verdad es que no recuerdo nada excepto cuando estábamos en la playa y luego aparecimos en esta jaula. Cuando Kaufmo vino corriendo hacia nosotros, fue muy aterrador, chicos. Bueno, lo importante es que los salvamos y ahora todo está bien, chicos. ¡Sí, nos esforzamos mucho hoy para salvarlos! Mmm, me pregunto de dónde salió ese Kaufmo. No sé. Apareció como de la nada. ¡Apenas logré escapar y él capturó a Jax y Ragata! ¡Chicos, creo que todos necesitamos descansar e ir a la playa para relajarnos! ¡Sí, Pumni tiene razón! Necesitamos descansar después del ataque de Kaufmo. ¡Sí, eso es correcto! ¡Vamos a la playa! Chicos, muchas gracias por ver. Dejen sus likes y suscríbanse al canal. ¡Dejen sus comentarios! Quiero recordarles que nuestro show solo es posible gracias a ustedes. En el próximo episodio encontraremos la guarida de Kaufmo y lucharemos contra él. Sí, chicos, gracias a todos por ver. Dejen sus likes y comentarios si quieren que nuestro show continúe. Adiós a todos, chicos, y gracias por ver. ¡Oh, Dios mío! ¡Bienvenidos, chicos, al increíble Circo Digital! ¡Hoy nos esperan nuevas aventuras y nuevos retos! ¡Será increíblemente divertido, así que acomodaos! ¿Pero qué es esto? ¡Parece que algo ha cambiado! ¡Tenemos una nueva actualización y ahora podemos saltar directamente al agua! ¡Sí, chicos! ¡Con cada salto ahora saltamos más alto! ¡Guau! ¡Eso es genial! Sí, chicos, estoy tan feliz de que hoy todos nos hayamos reunido. Kane, ¿recuerdas en el episodio pasado dijiste que Kaufmo había planeado un nuevo plan astuto para derrotarnos? Oh, lamentablemente todavía no he podido hacer eso. Intenté seguirlo, pero me vio y me atacó. Así que tuve suerte de poder escapar, pero definitivamente averiguaré lo que planeó. Kaufmo definitivamente no podrá derrotarnos. No hablemos de él ahora. Tenemos cosas que hacer. Ese fue un salto genial, Pumni. Saben, divertirse todo el día es genial, pero tenemos que pensar en lo que necesitamos hacer. No debemos permitir que nos ataque primero. Claramente tiene algo planeado. Lo importante, chicos, es que siempre estemos juntos y no nos traicionemos. Debemos ser un equipo unido junto con nuestros amigos digitales. Oye, espera, ¿qué pasó? Jax, ¿por qué golpeaste a Rágada? ¿No te enseñaron que no debes lastimar a los demás? Ay, perdón, simplemente no pude contenerme. No pude resistir la tentación de aprovecharme cuando se distrajeron. Lamentablemente, chicos, ahora tengo sus pantalones otra vez. Es divertido. ¿Estás loco? Eso no es para nada divertido. En serio, Jax. En nombre del circo digital, te exijo que devuelvas los pantalones y solo comerás hierba. Espera, espera, ¿qué dijiste sobre el nombre del circo digital? No recuerdo que hayamos elegido un juez, pero si pueden atraparme, entonces les devolveré sus pantalones. ¡Ay! Si te atrapo, te arrancaré las orejas. Kane no debería haber construido esa nueva y genial atracción. Ahora Jax la está usando para escapar de nosotros. Necesitamos perseguirlo. Estoy de acuerdo. No puedo permitir algo así. Esto ya es demasiado y no dejaré que nadie robe los pantalones. Especialmente no quiero que un descarado conejo robe los míos. Vamos, chicos. Realmente van a correr detrás de mí por eso. Tienen otros pantalones y están vestidos ahora. ¿No pueden darle unos pantalones de repuesto a su amigo? Sí. Nos importa porque no pediste. Simplemente los tomaste. Claro que no podemos simplemente perdonarte después de eso. Entonces, devuélvenos los pantalones y vamos a castigarte ahora. No se acerque, no saltaré. ¡Ay! Por favor, no vas a saltar desde aquí. Es una altura enorme y tienes miedo a las alturas. Lo sabemos. Así que dale, devuélvenos los pantalones y simplemente síguenos. No empeores la situación. ¿Creen realmente que tengo miedo de una altura? Bien, si eso es lo que dicen, vamos a comprobarlo ahora. Ahora verán si realmente tengo miedo a las alturas. ¿Así que quieres asustarnos diciendo que saltarás? Sabemos que no lo harás porque tienes miedo a las alturas. Baja y deja de jugar con nosotros. Adiós, chicos. ¡Espera! ¿En serio saltó desde esa enorme altura? Tengo que admitir que lo subestimé. Es realmente un conejo loco. ¡Jax! Al menos estás vivo. ¿Por qué saltaste desde esa altura? Chicos, parece que decían que no podía hacerlo. Pero lo hice y ahora no pueden alcanzarme. Así que les deseo suerte. Sus pantalones ahora serán un recuerdo de mi victoria. ¡Ay! ¡No se lo perdonaré! Ahora recibirá lo que se merece. No quiero arriesgarme a saltar desde aquí por la gran altura. No necesito arriesgarme por un conejo. Bueno, no es solo cualquier conejo. Empecemos por el hecho de que es nuestro amigo y terminemos con que me gusta. Actúo con valentía. Me gusta mucho más después de eso. Entonces, chicas, tenemos que aprender a saltar desde esta gran altura. Porque él siempre lo hará. Debemos superar nuestro miedo y saltar desde esta altura. ¡Mira! ¡No tengan miedo! No, no pienso saltar desde aquí. ¡Eso es una locura! No, esto es Esparta. Oh, cómo voló hermosamente hacia abajo. Eso sí que fue Esparta, de verdad. Bueno, no es tan aterrador como pensaba. Solo necesitas saltar al fondo, al agua. Chicos, esto no es divertido. Toda mi vida acaba de pasar ante mis ojos. Bueno, al menos aprendimos a saltar desde esta enorme altura. ¡No te preocupes! ¡Definitivamente lo atraparemos! ¡Tengo un plan! ¡Ya saben, chicas, que siempre funciona lo que recuerdo y lo atraparemos! ¡Hoy les ayudaré a recuperar sus pantalones! ¡Oh! Si tienes un plan, estoy de acuerdo. Espero que ese plan incluya besos, entonces lo llevaré a cabo. Quiero decir, espero que este plan definitivamente funcione. Deberíamos estar pensando en cómo atraparlo, no en sus relaciones. Kane, cuéntanos tu plan. Estoy muy interesado en lo que has pensado. ¿Qué vamos a hacer? Siempre está en casa y podemos aprovecharlo. Mientras esté en casa, rodearemos su casa y luego entraremos. Después de eso, definitivamente no podrá escapar y así lo atraparemos juntos. ¡Oh! Ese es un plan genial. Seguro que no se lo espera. Bien, hagámoslo. No le permitiré escapar tan fácilmente hoy. Pero debemos ir con cuidado para que no nos note. Exactamente, por eso iremos por aquí. Sí, sí. Iremos por aquí porque desde aquí no nos verá. Jack se comportó muy mal hoy, así que debe ser castigado. Y no le permitiremos simplemente tomar y robar su ropa. Muchas gracias por ayudarnos. Es realmente muy agradable. Kane, definitivamente te agradeceremos si logramos atraparlo. Nos has ayudado. No me gusta cuando alguien roba mi ropa. Recuerda que fue él quien robó mis pantalones. Realmente estoy lista incluso para castigarlo. Entonces, chicos, ahora rodeemos su casa para que definitivamente no pueda escapar. Sí, chicos. Rodearemos la casa. Y cuando lo atrapemos, ustedes lo cuidarán. Yo, chicos, iré a mis asuntos. Será algo maravilloso. Aquí estamos cerca de su casa y él ni siquiera sospecha de nuestro plan malvado. Ahora rodearemos esta casa y luego lo atraparemos, chicos. Oh, qué gran día hoy. Debo decidir qué camisa de color quiero usar hoy. Son todas iguales, pero quiero elegir la más bonita. La camisa más bonita para el conejo más bonito. Hoy no tendrás suerte con la camisa, amigo. Ya no puedo esperar para entrar en esta casa. Prepárense, chicos. No escapará. No le permitiré hacer daño. ¡Vamos, chicos! Jax, no tienes a dónde correr. Así que ríndete o solo empeorará. Te atrapamos y ahora definitivamente no podrás escapar de nosotros. Ni siquiera pienses en cómo escapar. Oh, chicos. Debí haber estado vigilando por la ventana. Acepto que cometí un error y ahora me han atrapado. Lo admito. Por favor, perdónenme. No lo volveré a hacer, pero solo déjenme ir. ¿Dejarte ir? ¿Y qué tal si tomamos toda la zanahoria que tienes en casa? No, no. Por favor, no tomen mi zanahoria. Estoy de acuerdo con cualquier castigo que inventen para mí. Pero por favor, no tomen mi zanahoria. Es lo más preciado que tengo. Está bien. Seré más amable contigo. Vamos a ver qué tienes en el segundo piso. Al mismo tiempo, pensaremos en cómo castigarte por lo que hiciste. ¡Definitivamente no tendrás suerte! No entiendo por qué tomaste precisamente mis pantalones. Si te gusto, solo dilo. Quizás podamos tener una cita. Pero la próxima vez no hagas eso. Realmente no está bien. Oh, dices eso como si no te hubiera gustado. Seguro que estabas feliz de que lo hiciera. Pero chicos, hagan lo que quieran. Solo no tomen mi zanahoria. Es lo más valioso. Si eso es lo más valioso para ti, entonces eso haré. Tomaré tu zanahoria y veremos cómo te comportas después de eso. Quizás después de ese castigo, dejes de hacer esas cosas. ¡Ay! Me da pena. No tomen su zanahoria. Inventemos otro castigo para él. Pero este castigo debe ser muy interesante para que definitivamente no lo vuelvan a hacer. Chicos, mientras ustedes piensan en el castigo, me voy a casa. Necesito terminar de construir mi ferrocarril, así que no puedo quedarme con ustedes. ¡Nos veremos pronto! Muchas gracias por ayudarnos. Ya sé qué haremos con él. Lo ataremos ahora mismo y nunca más podrá escapar de nosotros. Correr atado es mucho más difícil. ¡Tengo razón! ¡Exacto! ¡Exacto! Es una idea genial. Si está atado, definitivamente no podrá escapar de nosotros. Chicas, escuchen. Tal vez deberíamos resolverlo de otra manera. Pensemos en no recurrir a atarlo. Es realmente peligroso. No te ataremos las piernas. ¡Sólo las manos! Con las manos atadas, definitivamente causarás menos problemas. Al menos no podrás usar esas manos para robar nuestros pantalones. ¿Entendido? De todas formas, no me gusta esta idea. Creo que algo malo va a pasar. Pero si ustedes quieren hacerlo, está bien. Solo les pido que me desaten pronto. Es incómodo con las manos detrás de la espalda. ¡Oh, Dios mío! Parece que tenías razón. Ahora realmente ha ocurrido una situación crítica. ¡Oh, Dios mío! Necesitamos irnos de aquí urgentemente porque Kaufmo está aquí. Kane se ha ido a algún lugar y por lo tanto nadie podrá ayudarnos ahora. ¿En serio? ¿Justo cuando me atan las manos nos atacan? No quiero decepcionarlos, pero parece que no podré tomar el vagón. ¿Qué hago ahora? ¡No te preocupes! ¡Todo estará bien! Ahora te pondremos en tu vagón. Siéntate rápido en tu vagón y tienes que ir lo más rápido posible. ¡Tenemos que darnos prisa! ¿Por qué un día tan maravilloso se ha arruinado por segunda vez? Primero nos roban los pantalones y luego nos ataca el enorme Kaufmo. ¿Realmente todo esto está sucediendo en un solo día? Si no me hubieran atado, ahora estaría comiendo mi zanahoria de la suerte. No la comí y por eso estamos teniendo estos problemas. ¿Qué hacemos ahora? No lo sé. Espero que Kane esté en el circo. Se fue a construir algún tipo de ferrocarril y probablemente esté allí. Si no, tendremos que encontrarlo o seguir huyendo. ¿Y a dónde podemos huir si la locación no es tan grande? ¿No podemos huir de él para siempre? Tarde o temprano nos atrapará. ¿Tal vez haya alguna idea de lo que podemos hacerle? Tengo una idea. Podemos teletransportarnos al increíble circo digital. El circo es enorme y allí podemos intentar escapar de él. No tengo más ideas sobre cómo podemos huir. Esa es una buena idea porque él solo puede teletransportarse una vez al día. Así que si se teletransporta tras nosotros y luego volvemos, no podrá regresar aquí de inmediato. O al menos le tomará tiempo. Entonces, chicos, teletransportémonos ahora mismo. Espero que esto no cause problemas y podamos salvarnos. Lo importante es que Kane no sufra daño a manos de Kaufmo. Aquí estamos, chicos. Bienvenidos al increíble circo digital. Estoy contento por ustedes, pero ¿podrían desatarme las manos, por favor? Como ven, no es la mejor situación para tener las manos atadas. Si pasa algo, no podré ayudarles. Está bien. Te desataremos las manos, pero no volverás a comportarte así con nosotros. No volverás a robar nuestros pantalones ni a actuar de esa manera. De acuerdo, de acuerdo. Acepto cualquier condición. Solo desaten mis manos. No deberíamos estar discutiendo ahora porque solo somos tres. Tiene razón. Así que desatémosle las manos. No deberíamos correr ese riesgo ahora. De todos modos, puede ayudarnos si algo sucede. Espero que Kaufmo no pueda teletransportarse aquí. Está bien. Te desataré las manos. De hecho, sería mejor que Kaufmo se teletransportara aquí. Si lo hace, nos teletransportaremos de vuelta y él no podrá hacerlo por segunda vez. Muchas gracias por liberarme. Dudo que él venga a buscarnos porque definitivamente no podrá alcanzarnos aquí. Y le teme porque somos más y él está solo. Yo en tu lugar no estaría tan segura. Y devuélveme mis pantalones, recuerdo que los tienes. Si piensas que me olvidaré de eso, te equivocas. Hasta olvidé que los robé. Pero parece que ahora estamos completamente seguros. Ya no nos amenaza nada y podemos relajarnos. Vamos. Necesitamos encontrar a Kane. Exacto. Y luego ir a un restaurante a comer bien. Kaufmo no pudo alcanzarnos y hoy ha perdido. ¿Escucharon ese sonido? Oh, Dios mío. Justo estaba pensando que había dejado de perseguirnos. Oh, no, chicos. Corramos ahora mismo. No podemos detenerlo. Sí, pero primero tenemos que confundirlo para que no pueda alcanzarnos. El portal está demasiado lejos y no podremos encontrarlo fácilmente aquí. Rápido, chicos. Síganme. Sé qué hacer. Oh, no. Por favor, no digas que vamos a hacer un desafío. Adviérteme de antemano que soy muy mala en parkour. No me gustan esas tareas. ¿Podemos hacer algo más? Si quieres, puedes quedarte aquí. No tengo otra opción, así que debemos apresurarnos y pasar por todo esto. Vamos, chicos. Síganme. Lo lograremos y no tengan miedo. Jax tiene razón. Debemos correr. Seguramente no podrá pasar porque es demasiado grande. Una vez que hayamos pasado todo lo que hay aquí, podremos salir a la superficie. Para entonces, él debería haberse ido. Estoy de acuerdo. Él pensará que no pudimos pasar. Ya saben cómo valora su tiempo, así que definitivamente no nos esperará. Mientras tanto, saldremos y escaparemos de aquí. Este plan no me parece muy fiable, pero no tengo otras ideas, así que estoy de acuerdo. Solo, chicos. Hablemos de lo que haremos después. Después, cuando salgamos de aquí, correremos directamente hacia el portal. Tengan cuidado porque recuerdo que adelante había flechas. Cuando Kane pasó por aquí conmigo en el episodio anterior... Sí, recuerdo que luego tuvo que ir al dentista. Tuvo mala suerte porque el dentista era yo. Les contaré sobre eso después. Logramos pasar por otro lago y ahora estamos saliendo a la superficie. Necesitamos encontrar dónde está Kaufmo ahora. Tenemos que pasar cuidadosamente a su alrededor para que no nos note y podamos seguir corriendo. Estoy seguro de que es una excelente idea, pero por ahora necesitamos salvarnos a nosotros mismos porque estamos atrapados. Estoy seguro de que es una excelente idea, pero por ahora necesitamos salvarnos a nosotros mismos porque estamos atrapados. Mientras él esté allí, vamos a rodearlo y escapar de aquí. Sí, es una buena idea. Debemos regresar a la ubicación anterior y contarle todo a Kane. Solo necesitamos encontrarlo. No sé dónde está construyendo su ferrocarril. No sé, no me lo dijo. Solo mencionó que era una sorpresa para nuestros queridos espectadores digitales. Así que no le pregunté más. ¡Oh, Dios mío! ¡Rápido, corran, chicos! ¡Nos ha visto! Veo a Kaufmo justo detrás de nosotros y eso es muy, muy malas noticias. ¡Rápido! Aquí hay un teletransportador. Podemos usarlo para movernos. Chicas, apúrense. No debemos quedarnos aquí mucho tiempo. Pronto llegará. Así que no tengan miedo y entren. Debemos teletransportarnos y advertir a Kane. Estoy de acuerdo. Es una excelente idea. Hagámoslo ahora. Kaufmo, hoy no podrás atraparnos. ¡Oh, chicos! ¡Qué bien que logramos escapar! Pero es muy malo que Kane todavía no esté aquí. No sé dónde está, pero necesitamos encontrarlo urgentemente. ¡Entonces! ¡Entonces! ¡He oído que alguien dijo mi nombre! ¡Kain está aquí completamente a su servicio! ¿Qué pasa, chicos? ¿Por qué están tan asustados? ¡Kaufmo! Nos persiguió justo hasta el circo digital. Pero logramos escapar de él y ahora estamos aquí. Tarde o temprano volverá y tenemos que pensar en algo. ¡Oh, eso son muy malas noticias! ¡Tranquilos, chicos! ¡Seguro que se nos ocurrirá algo! ¡Lo haremos! Queridos amigos digitales, denle like y suscríbanse al canal. Muchas gracias por vernos. Nos hacen muy felices. En el próximo episodio, seguramente se nos ocurrirá qué hacer con Kaufmo. ¡Sí, sí, chicos! ¡Denle like y suscríbanse al canal! ¡No olviden que nuestro show solo es posible gracias a ustedes! ¡Los queremos mucho y les agradecemos enormemente por todo lo que hacen por nosotros! ¡Gracias!